Finalizamos hoy un nuevo año y estamos contentos de haber compartido con ustedes momentos maravillosos desde enero hasta diciembre. Estuvimos presentes en los distintos barrios de Cerrillos con diferentes actividades que buscaron fomentar la vida en comunidad. Nos alegra ver el crecimiento de nuestros escolares, la independencia de nuestros adultos mayores y la convivencia vecinal. Seguimos creciendo juntos, concretando obras que nos ayudan a hacer de Cerrillos una mejor comuna. Hola, ¿cómo están ustedes? Estamos a pocas horas del nacimiento de un año nuevo, año 2019. Aparecen como momentos breves en nuestra vida, pero no, no son momentos breves. En su vida, en la mía, es un año más. Por lo tanto, nos convoca a asumir de manera humilde que la vida es breve. Y por lo tanto, en estos días de hitos como el cambio de año, recordar que hay que poner el acento en lo esencial, que es el amor a nuestras familias, es el amor a la sociedad, es el bien común, da sentido a nuestras vidas. Y en nuestra vida colectiva, también, usted y yo tenemos algo en común, que somos parte de una comuna, de un territorio que se llama Cerrillos. Y que es bonito soñar, pensar, planificar y actuar, para que 2019 sea un año en que todos nos sintamos orgullosos de vivir en Cerrillos. Una comuna más fraterna, más solidaria, en que nuestros niños, nuestros nietos estén más protegidos, que tengamos mejor educación, más recreación, más vida comunitaria, más seguridad pública, y todos juntos, así como una gran familia, un gran conglomerado humano, podamos hacer de 2019 un momento, un espacio que genere condiciones, sobre todo para los que vendrán, para los más pequeños, que también ellos se sientan orgullosos de usted, de nosotros, de su familia, de sus barrios, de Cerrillos. Es un lindo desafío, lo invito. Ahora, abrácesse con lo suyo, besen a sus hijos, acaricen a sus esposas, a sus padres, a sus madres, un gran abrazo a sus vecinos, y ahí, el aire profundo para enfrentar el año que viene, y la mejor, la mejor de las vidas para ustedes. Nos queremos mucho, y hacemos todo lo que podamos, por hacer de Cerrillos una comuna amable, solidaria, una comuna donde nos dé gusto vivir. Felicidades, feliz 2019 a todos ustedes. Gracias. Recibimos el año nuevo con mucha esperanza y alegría, con el anhelo de concretar y darles a conocer los nuevos proyectos para nuestra comuna. Todo es más sencillo y ameno si lo hacemos juntos. Sé parte de este 2019. El verano se vivirá en Cerrillos. Súmate a nuestros panoramas. La Municipalidad de Cerrillos, encabezada por su alcalde Arturo Aguirre Gacitúa, les desea a todas las familias de nuestra comuna un excelente término de año, y un próspero y exitoso año 2019. Felicidades, Cerrillos por ti. La Municipalidad de Cerrillos, encabezada por su alcalde Arturo Aguirre Gacitúa, la Municipalidad de Cerrillos, encabezada por su alcalde Arturo Aguirre Gacitúa,